Mi nombre es Juan Ignacio Campa Navarro, soy economista, tengo la maestría en Ciencias Económicas y actualmente hago el doctorado en Historia Económica. El propósito de esta sesión es hablarles un poco acerca del artículo que ustedes pronto pueden disponer y acercarse a él. El tema es sobre el patentamiento de las universidades en México en una época que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones o ICI. Es un momento histórico en la vida económica del país, esto se da en un periodo entre 1940 y 1970. Es una época abonante donde la industrialización es el motor de la actividad económica en México. México crece a tasas muy importantes en el Producto Interno Bruto, en el empleo y esto ha sido considerado como un éxito de la política económica de entonces. La industrialización trajo consigo un reto en el expediente tecnológico, es decir, para llevar a cabo los procesos de industrialización se requería de tecnologías y el gobierno mexicano de entonces tenía que decidir qué tipo de modelo en cuestión tecnológica se tenía que requerir. Y un instrumento para llevar a cabo esta política tecnológica fue el régimen de patentes. El régimen de patentes es un sistema que a través de lo que se entiende por patentes se protege la propiedad de los inventos que son desarrollados por inventores, ya sea individuales, empresas o en este caso por organismos de educación superior como las universidades. El régimen de patentes mexicano tuvo un peculiar funcionamiento, un peculiar diseño y funcionamiento que estableció ciertos incentivos que, como ustedes puedan ver en el artículo, no incentivaron lo suficiente a las universidades para que las tecnologías que pudieron haber generado en sus proyectos de investigación las patentaran. Y esto se vio porque el régimen de patentes, sobre todo la ley de patentes de esa época, no estableció las disposiciones correctas para que las universidades se interesaran en patentar. Esto es lo que básicamente ustedes van a encontrar en el artículo. Van a ver cuáles son las características del régimen de patentes por lo cual no se pudo patentar de una manera amplia, se hubieran alcanzado niveles importantes y la muestra de ello es el bajo nivel de datos, de estadísticas que se tienen. Hay muy pocas patentes registradas por universidades y solamente podemos encontrar que una universidad mexicana patentó en México en ese periodo y solamente una patente. ¿Esto qué implica? Que el patentamiento fue más que nada un problema de incentivos de organización más que de incentivos económicos. Porque las universidades que más patentaron, que fueron las extranjeras y en particular las estadounidenses, se valieron de las condiciones económicas de la época. Se interesaron en ver que había algunos sectores industriales como el químico o el farmacéutico donde había un crecimiento bollante y pues se interesaron en buscar los registros aquí en México. Sin embargo, las universidades mexicanas, aunque pudieron haber llevado investigación en esa época, investigación aplicada, investigación al campo tecnológico, no lograron patentar por estos problemas que el régimen de patentes significó. En síntesis, perdón, esta es la propuesta que se hace en este artículo y lo que se trata es de que el lector se le despierte el interés por conocer primero que es el régimen de patentes, cómo funcionaba y cómo funciona en la actualidad y cómo las universidades antes y ahora están en una situación de enfrentar estos problemas, independientemente de otros problemas que caracterizan o pueden explicar el bajo desempeño de las universidades en la gestión tecnológica. Como algunos hablan de, algunos autores le dan importancia a los vínculos de industrialización y universidad, vínculos entre empresa y universidad o falta de fondos financieros, etcétera. Pero nuestro propósito es hacer énfasis en las leyes, en las reglas del juego, en este caso en régimen de patentes, que estableció un sistema de incentivos que obstaculizó al patentamiento de las universidades mexicanas y que nos sirva como una lección para la actualidad y para futuras investigaciones y situaciones. Creo que esto ilustra el punto del artículo y por su atención, muchas gracias.